Antes de disfrutar este video no olvides suscribirte al canal, dale like y activa la campanita de notificaciones. Disfruta el video. ¡Suscríbete al canal! Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Y a ver amaneciendo, que a la luz el día nos dio, levantate de mañana, mira que amaneció. ¡Buenos los aplausos! ¡Buenos los aplausos! ¡Buenos los aplausos! Quisiera ser un San Pedro, para venirte a cantar con la música del cielo. ¡Buenos los aplausos! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Estamos con todos! ¡Buenos San José con ustedes! Algo tradicional Con todo respeto para el festejado Aquí tenemos a las cocineras ¡A Rosy! ¡Saluditos, Rosy! ¡Terry! ¡Royanati! ¡Royanati, buenas, mis padres! ¡Ah, aquí tienes! ¡De venado, verdad? ¡De venado! ¡Ahí está, barbacoa de venado! ¡Ya venga, eso es todo! ¡Saluditos, Cristo Fer! ¡Aquí andamos, mira, amiguitos, dándole duro! ¡Que viva, que viva, que bebe, que bebe, que bebe, que bebe, ¡saludcita de la buena! ¡Abran la botella y llegamos a luz! ¡Abran la botella y genera aquí! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte las palmitas! ¡Fuerte los aplazos! Claro que sí, compadrito, comenzamos la fiesta. Claro que sí, mi gente bonita, vamos a la fiesta a bailar y gozar con el sabor de la Superbanda San José. Música sencillita pero con todo corazón. Una música costeña para bailar y gozar. Desde la Laguna del Quemado para cada uno de ustedes. Comandado por el señor Sergio Ale y la Superbanda San José. Para que baile y goza y esto dice, suena. Vámonos a la fiesta a bailar y gozar y esto dice... ¡Soldad! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Salto, rico! ¡Rico, 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 rico! Sáquese! Carmen, oh mi dulce Carmen, encontré la cadenita, encontré la cadenita, encontré la cadenita La tenía don Cristo Reyes guardada en Barranquillita, guardada en Barranquillita, guardada en Barranquillita A ver si mi gente bonita, venga las palmitas para el festejado, pon las palmas arriba, eso, pon las palmas arriba, eso, pon las palmas arriba Que se vean que estamos de ambiente, vamos calentando motorcitos, hay que beber, hay que tomar para agarrar ambiente, ahí están las chelitas, claro que sí Dale mago, vente mago Hay que calentar los motorcitos, vamos a bailar a la pista, se vale bailar, se vale gozar y eso, ¿tienes suena? ¡Venga! 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 Una muchacha me dijo que su mamá le dio un consejo, que el día que quiera casarse, que se case con un viejo Una muchacha me dijo que su mamá le dio un consejo, que el día que quiera casarse, que se case con un viejo El viejo se iba a la calle, me trae callado, me trae la celda, y cuando regrese me despropiado, me descansado, ese dormir enseguida El joven a lo contrario, se iba a la calle, nunca me llevo, ese lunes miel que estamos pasando, como ese chacho apenas llega ¡Esa levantando la cortina! ¡Esa levantando la cortina! ¡Esa levantando la cortina! Ya se levantando la cortina Claro que si merece ahorita Pero con mucho gusto Dime, cosa buena la cumbia Esta vez Eh, 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 llévala Eh, saludito para las cocineras Salud especial, muchas, muchas Pero muchas gracias por esas comiditas tan Riquísimas Y en otro momento van a andar por acá también Echando los pasos prohibidos Con la super rada San José Allá para la racita que viene llegando Pásele, pásele al agarrido Porque esto Apenas comienza Y está sabrosón Y acá de este lado ya tenemos el teclado Esperando también Aquí está el compa Nico y Ray Esperando nada más para Para entrar en acción Saludos a todos Gracias a Prima Saludos Saludos Hola Aunque la gente comente Me dijo la señorita Y me casé por un roco Sarna con gusto y no pica Sarna con gusto y no pica Si pica lo mortifica Fue la frase que me dijo La cima La señorita Porque el viejo me lleva al cine Si va a la fiesta También me lleva Si toma trago Viene mareando Cuando regresa El saber Mira enseguida Ven a lo contrario Si va a la calle Nunca me lleva Si luna es miel Que estamos pasando Como ese chacho Apenas llega Ya se levantando la cortina 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 La tina ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué la llevo? ¿Pero bailar? ¿Qué es lo que se llamó? ¡Eh, eh, 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 eh! Buenos días mi gente bonita Bienvenido los aplausos Fuerte y bonito los aplausos Para el fincejado Se le pasen el barrigo Y pasen a las chelas Están a este lado ya Bien frías, eh Nos están esperando ya Muchas gracias Saludos Gracias, gracias De verdad Me lo agradezco Estamos a la orden Vamos a decir mi gente bonita Se baila y baila en la pieza Ahí está el motorcito Provechito a la gente que está disfrutando de la rica barbacoa Muy provecho Viene compañera con una cervecita Claro que sí, el rebrequito Saludita de la buena Saludita de la buena Eso mi gente bonita Seguimos con los temas Para el que se niña bailar A gozar, agarrar ambiente Bienvenida la gente que viene llegando Claro que sí Pásale, pásale Bienvenidos, bienvenidos Pásale por su cartón de chela De una vez compadrita, de una vez Para agarrar ambiente Hay que decir saludita de la buena Hay que calandar en su motorcito Dice suena sabroso ¡Gracias! 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 Coucadín, cualquier saludo, complacencia ... ... puedes pasaros con un papelito ... ... para dar un saludo ... ... por el Temita que desees cuál está , sobreフilic otra vez ... ... y con un Lumotito resolviendo, también se puede ... ... ¡Provecho, provecho! ¡Gracias! ¡Vámonos a la pista para bailar y gozar! ¡Sí! ¿Estás sabroso? Sí. Provecho. Provechito a mi gente bonita que se está gustando de la rica barbacoa. Buen provecho. Vamos a ver, nos lo invita. Algo romántico, dice Tomal Proceder. Suéltale. Donde quiera que estés, recuerda corazón. Que yo fui quien te amé, con verdadero amor. Ese cariño grande, tan grande que tenía. Tú misma lo mataste y no sé por qué lo haría. Y nada vale echar, que trates de explicar. Te ofrende de la gente, tú te ponías mal. Confiando porque yo, tal vez no se contaba. Pero nunca pensaste en los que te miraba. Yo te confiaba en ti, ciegamente mujer. Jamás me imaginé, tu mal proceder. No puedo perdonar lo que has hecho conmigo. Más solo Dios sabrá, si mereces castigo. Jamás quiero volver. Aunque muchos le quieran, que seas feliz mujer. No importa que me mueras, porque tengo mi orgullo. Y que estás ya que me mueras. Por eso es que mujer, de ti voy a olvidarme. Y que estás ya que me mueras. Yo te confiaba en ti, ciegamente mujer. Jamás me imaginé, jamás me imaginé, tu mal suceder. No puedo perdonar lo que has hecho conmigo. Más solo Dios sabrá, si mereces castigo. Jamás quiero volver. Aunque muchos le quieran, que seas feliz mujer. No importa que me mueras, porque tengo mi orgullo. Es tan grande, muy grande. Por eso es que mujer, de ti voy a olvidarme. Fuerte, fuerte los aplausos para el pecerado. Que se escuche fuerte, bonito. Los aplausos todos. A ver si lo alcanzas a ver por ahí, Marely. Agarra el número. Y si no, ya yo te lo mando después. Ahí está. Vamos a seguir avanzando con los primas. Allá para Producciones Alondra, creo que sí. El saludo allá para la hermana del festejado. Para Socorro Cortés, creo que sí. Para su hijo Enrique Cortés, creo que sí. El saludo cordial. Para la gente de Cucuyul. Vamos a empezar a gozar de la fiesta. El saludo para la... Ahora está. Que traigan la Unión Americana. Porque yo, llegué desde Colombia. Para el... Bueno, del Cortés. Y sé. Allá para Don Gaby, que viene llegando. Para la gente de Cucuyul. La cumbia que yo bailo, es el ritmo de Colombia. Estos versos que yo canto, son el canto de mi Colombia. Estos versos que yo canto, son el canto de mi Colombia. Y es un ritmo universal, es el canto de mi Colombia. Baila a mi Colombia colombiana, que ella no te canto por mi alma. Baila a mi Colombia colombiana, que ella no te canto por mi alma. Baila a mi Colombia colombiana, que ella no te canto por mi alma. Baila a mi Colombia colombiana, que ella no te canto por mi gia' Y es un ritmo universal, es el canto de mi Colombia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!